Las personas, los españoles, al menos me he fijado que están presentes. Me gusta esta comunidad, a pesar de sus defectos, digamos, a nivel político o de carencias, pero cuando yo salgo por ahí a viajar, hago comparación y digo, en España se está muy bien, se vive muy bien. Somos mediterráneos, somos latinos, somos muy abiertos. Estoy pensando en cuando yo era mucho más joven que ahora. Cuando te hablan, cuando te ven, te ven a los ojos y están presentes. Me siento muy afortunada de poder convivir con españoles porque me han hecho sentir más bien querida, apreciada, porque cuando estás con ellos, se enfocan en ti. Significa estabilidad, tranquilidad, un medio de vida mejor en muchos aspectos, aunque yo no vivía mal en mi tierra, pero mejora en algunos aspectos, la verdad que sí. Es una vida buena, sí, se vive bien aquí en España. Lo que más me gusta sobre España es la gente. Son mucho más tranquilos que en los Estados Unidos. Sí tienen agendas, pero no son tan limitadas como en los Estados Unidos. Y la comida, pero más que nada la arquitectura. Me encanta mucho la arquitectura porque cada edificio tiene una historia. Y en los Estados Unidos, es un poco, los edificios, muchos se parecen. Y tienen una cierta característica que es muy, o sea, básica. Y aquí, pues, cada uno es distinto. Todo me encanta eso. Y me gusta, me gusta Madrid, me gusta su gente, me gusta su gastronomía y me gusta la arquitectura de Madrid. Me parece muy bonita. Me gusta porque es una arquitectura vieja y es una sensación como, en ciertas partes, como estar en el siglo pasado, como cuando ve uno en las películas, los castillos y eso, que es como, es antiguo, y a mí las cosas antiguas así me gustan mucho. Me parece muy bonito. En ningún país de Europa tú puedes ir a Andalucía. En ningún país de Europa tú puedes encontrar un sitio como la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Ganada o ese mundo mezcla, ese mundo mestizo, que son las grandes religiones y las grandes corrientes culturales e ideológicas de la Edad Media y en la actualidad. Hola, buenos días. Soy Ricardo Abrantes. Soy profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ya desde niño ayudaba a mi familia en el campo. Iba al colegio del pueblo. Soy de... nacido en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Zamora. La vida en el pueblo era muy dura, realmente. Se trabaja de sol a sol y realmente los beneficios económicos eran nulos. Era trabajar para comer solamente. Ahora ha mejorado en los pueblos, pero en aquellos años, en los años 50, la vida de los campesinos era durísima. El régimen de Franco tenía asfixiadas las ideas, tenía asfixiado la economía, tenía asfixiado todo. Estamos en el centro de lo que es el campus de Moncloa de la Ciudad Universitaria de Madrid. He controlado el tiempo, controladas tus actividades, controlado tu pensamiento. Después ya, cuando me vine a Madrid, fueron los últimos años de Franco. Y aunque la represión en los últimos años de Franco fue muy dura, pero se veía en el futuro que las cosas iban a cambiar y cómo han cambiado. Sobre todo en los años en que yo estaba en la facultad, ya había muchos estudiantes extranjeros aquí. Entonces, el régimen suavizaba su presión para que estos estudiantes no pudiesen o no diesen una mala imagen de España. El régimen de Franco favoreció muchísimo la implantación de programas norteamericanos, puesto que había una conexión muy fuerte entre Franco y Estados Unidos. Entonces, estos testigos extranjeros, de alguna manera, favorecieron que Franco no atacara demasiado porque podía atacar a los propios estudiantes extranjeros. Y eso no le interesaba a África. Durante la guerra civil sufrieron muchísimos desperfectos, dado que justo donde estamos era el frente de guerra. Había bombas, había cañonazos, había proyectiles, hubo muchos muertos. Entre los cuales estaban muchísimos norteamericanos que vinieron a defender la República Española, a defender la libertad frente al fascismo. Era ya una ideología, era una universidad franquista, elitista, solo para ricos, muy discriminatoria y demás. Después, en las instituciones religiosas fue muy importante la apertura que se produjo después del concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII. Comenzamos a tener vacaciones, tres meses en verano, en vacaciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa. Entonces, esto te hizo salir de ese mundo cerrado e ir conociendo más y más gente. Hola, me llamo Araceli Flores y ahora estoy estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Soy originalmente de Indiana, pero de padres que descienden de México. Viviendo aquí, vivo en un piso con cinco otros chicos que de primero tenía un poco de miedo. Pero vivir aquí, específicamente en mi piso y con solo españoles, me ha enseñado que a veces un abrazo o una palabra cariñosa puede cambiarle el día a las personas. Porque aquí, me he dado cuenta que, o sea, no hay un límite en el espacio que puedes tener con una persona. Son, o sea, si alguien se te arrima, es estar más cerca que los Estados Unidos. Es muy normal que te den un abrazo, que te agarre la mano, así. Y como es muy normal, pues también, obviamente, mis compañeros, muchos de ellos así son. Y a veces llego y, no sé, me dicen, ay, te queremos mucho, o espero que tengas un lindo día. O tan solo te dicen, ya llegué, ya me voy, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? O sea, siempre están mirando por ti y si te sientes, o sea, si algún día uno se siente mal, el piso, todos, todos se dan cuenta. Porque es como, no es normal estar triste. O sea, ven la vida como muy alegre, bueno, la vida es alegre y que hay que disfrutarlo. Eso creo que sí me ha cambiado un poco, porque yo, o sea, no soy tan cariñosa, pero ya he aprendido como, o sea, oye, hola, te quiero mucho así, a decir eso también. Y pues, la tecnología en los Estados Unidos ha tenido un gran impacto en nuestras relaciones. Y a lo mejor no en todas las personas, pero en la mayoría sí. Y aquí, aunque existe la tecnología en los teléfonos, no ves a los hijos mucho en los celulares. A mí me resulta muy gratificante, porque, por ejemplo, yo sé que los españoles, los estudiantes españoles, también saben estar agradecidos a sus profesores, pero no lo esterilizan tanto como, por ejemplo, un estudiante norteamericano es capaz de, al terminar un curso, te viene a dar las gracias, porque ha aprendido mucho, te deja una tarjeta. Entonces, el hecho ya de que estudiantes norteamericanos salgan de Estados Unidos para conocer otro mundo, esto ya es un signo muy, muy positivo, muy positivo. Les cambia, al conocer otras culturas, les cambia el SIC, les cambia el disco duro del cerebro. Y yo digo, ah, sí, hay cosas importantes fuera de Estados Unidos, eso es importantísimo. El tren solo pasa una vez por la estación, después pierdes ese tren, se acabó con Belén. Pues ahora, de hecho, aquí en Madrid estoy haciendo un voluntario con una organización que da servicios legales y pues ha sido muy gratificante poder estar ahí con personas que ya son abogados y ver, aparte de su trabajo, dedican, no sé, cuatro horas a la semana para poder ayudar a personas en Madrid que no tienen los recursos para acudir a un abogado. Entonces, he visto mucho como uno con su estudio puede hacer cosas tan visificantes para la comunidad. Como por decir, yo toda mi vida he vivido en los Estados Unidos y pues en los Estados Unidos existe mucha pobreza, muchas personas que no tienen hogares. Entonces, yo antes de venir a España, pensé que España era un país que a lo mejor no tenía esos problemas. Pero me he dado cuenta que el abuso a las personas que no tienen recursos, que no tienen, por decir, que no son legales, existe en todas partes. Entonces, con este voluntariado he aprendido mucho y más que nada me está dirigiendo en un camino al que yo quiero seguir. Cuando estos estudiantes norteamericanos vuelven a su país, aportan ideas más abiertas que lo que normalmente hay entre la clase media de Estados Unidos. Están enfocados en su trabajo, entonces ya quieren conseguir el trabajo, ganar dinero y tener su apartamento, tener hijos, pagar la matrícula de la universidad y todo esto, ¿no? Y entonces es una cadena que no les da tiempo a salir, es decir, que hay otro mundo por ahí. Yo veo que el estudiante norteamericano es muy permeable, permite que esa cultura... Porque hay otros que son cerrados, ¿no? Yo soy americano y soy americano. No, no quiero saber nada de... He tenido estudiantes así, hay estudiantes que vienen y no quiero saber nada de España. O sea, vienen a España solo para aprovechar que están en España y en España salir todos los fines de semana a visitar Europa. O sea, pero, digamos, ellos vienen a España, pero España no entra en ellos. Ellos vienen a España, pero España no entra dentro de ellos. Pero escasamente, ¿no? Digo, porque en general son muy permeables, están abiertos. Digo, me admiro cuando yo digo, bueno, este es un edificio nuevo, tiene 100 años. Y los estudiantes norteamericanos dicen, ¿nuevo? Tiene 100 años. Y, bueno, ahora, de Norteamérica, por ejemplo, antes uno tiene ideas, ¿no?, de lo que te puede decir la gente cuando ha viajado. A veces te pueden decir, los americanos son muy fríos y ya se da cuenta uno que no es así, porque ya lo ha vivido, ¿sabes? Que son amables, cariñosos, son acogedores, ¿no? En serio. Y antes uno pensaba eso de que eran así, porque como la gente que había viajado me ha dicho eso, pues, pero no, ahorita ya sé. Entonces, ahorita me gusta, me gusta mucho, me sienta bien el compartir con ellos. ¡Aleí! Soy Sandra Chávez y trabajo cuidando personas mayores. En este momento cuido a una señora de 92 años durante todas las mañanas y es un trabajo bueno. Soy de Colombia y mi ciudad en Colombia es Cali, capital del valle del Cauca. Al menos el tiempo que yo he vivido, la verdad que España me ha recibido bien, nunca me ha faltado el trabajo. La gente que está a mi alrededor, gracias a Dios, es gente buena, gente que me aporta, no que me resta, sino que me aporta. A mí sí me gusta cocinar, sí. Siempre pienso en algo que nos decía mi mamá. Mi mamá siempre decía, si no le pones amor, puedes echarle lo que le quieras echar, pero no te vas a ver bien. Claro, hay que hacerlo con cariño, no, de pronto esto le gusta a mi hijo, de pronto esto le gusta a Claire, de pronto, vale, le echamos un poquito de esto, un poquito de esto. Eso es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo no tengo mucho trato con colombianos. No soy como otras personas que han hecho como una especie de grupos, de gente del mismo país. Entonces, al estar todos ahí, pues siguen como con el mismo. No, yo no, yo me abrí y yo tengo en mi mundo, por decir algo, gente de muchas nacionalidades, de tratarla, ¿sabes? Y españoles, pues bastantes, pero también de Rumanía, de Polonia, del Ecuador, de Bélgica. Yo pienso que no es que sea, yo no he cambiado como persona, ¿sabes? Sigo siendo la misma colombiana. Lo que sucede es que me ha cambiado es el entorno. He adoptado palabras, he adoptado modos, pero igual sigo siendo la misma. Bueno, ya está. Bueno. Creo que los estudios interculturales son esenciales y creo que son... Ayuda a estudiantes convivir con el mundo. Porque cuando salgamos de la universidad al trabajo, vamos a convivir, bueno, la mayoría de nosotros vamos a convivir con personas que a lo mejor son muy diferentes a nosotros. Y creo que tener una base de, al menos una cultura que sea distinta a la tuya, te ayuda en mucho. Porque así aprendes cómo convivir con personas diferentes que tú. Y también, o sea, te ayuda a ver que... O sea, el mundo no puede ser caracterizado por solo una persona o una cierta cultura. Sí, creo que es muy importante que las escuelas, los profesores incorporen estudios interculturales en sus clases. Y estando aquí también, como hay muchos inmigrantes, he aprendido de las culturas de los inmigrantes que están aquí. Y sí, es muy... Mi educación no fuera tan enriquecedora si no hubieran otras culturas. Pero ¿sabes por qué soy feliz? Mira, yo siempre conocí de Dios. O sea, me crearon en un medio católico, creyente y tal. Entonces, cuando yo conocí a Dios y me enteré de muchas cosas que Dios enseña para mi beneficio, no para el de Él, sino para el mío, entonces aprendí a soltarme de ciertas ataduras y aprendí a ser feliz. Dentro de lo que yo vivo, soy feliz. Porque Él está en mi vida ahora, palpante en mi vida. Intente conocer otras culturas distintas a la suya, ya es importante. Porque a veces hay determinadas mentalidades norteamericanas que dicen somos yo, 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 yo y... Es un granito. Una sola persona no puede cambiar el mundo. O sea, eso... Pero una tras una, otra tras una, otra tras una, otra tras una, llega a cambiar una mentalidad. Todo lo que hay con el cambio climático, con la ecología, con la defensa, todo eso va a empezar en un intercambio de ideas entre diferentes mentalidades y naciones. Con los estudiantes en otras cuestiones, en cuestiones políticas, en cuestiones ecológicas, o medioambientales, o de preservación de la naturaleza, o en los derechos humanos, o en todo esto. Todo eso realmente es una intercomunicación y todo está globalizado. Por lo tanto, todos estamos afectados y aceptamos. Yo he enseñado, he sido profesor con las universidades americanas reunidas desde el año 1979, o sea, que ahora hace 40 años. Creo que esta experiencia me ha ayudado a independizarme y creo que esta experiencia me ha ayudado a ver cómo yo quiero vivir mi vida. Tengo que realizar las cosas que quiero hacer. Entonces, eso es lo que me motivó a mí. Me ha motivado mucho poder ayudar a alguien que yo sé que a lo mejor no puede o necesita apoyo. Y para los españoles era... Una sorpresa y era algo nuevo ver a las chicas americanas todas rubias cuando venían a comer y había una fea costumbre y era golpear las bandejas metálicas cuando pasaba una chica rubia americana, se ponía roja de vergüenza. Música 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 Música